Hoy te traigo los 6 secretos que no tenés que contarle jamás a nadie Nunca, nunca, pero nunca tenés que contarle estas 6 cosas a nadie para que puedan ser manifestados Y si te gustan todos estos temas, te digo, suscríbete al canal, activá la campanita porque estoy subiendo un montón de videos gratuitos sobre ley de atracción, sobre espiritualidad, sobre crecimiento y desarrollo personal y un montón de temas más para ayudarte a cambiar tu vida por completo a que despegue, se vaya hacia arriba Por eso te digo, suscríbete si no estás suscrito y ahora sí, vamos con estas 6 cosas tan importantes Buenas, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Espero que estén pasando un día espectacular, un día excelente Mi nombre es Serafinio y les traigo un nuevo video En este caso, les traigo cosas Les traigo 6 cosas que no hay que contarle nunca, jamás a nadie porque vas a tener problemas para que se manifiesten para verlas reflejadas en tu vida Y el último, sobre todo, es el más importante no tenés que contárselo jamás a nadie Por eso te digo, quedate hasta el final del video porque realmente, si lo pones en práctica, va a cambiar tu vida por completo Seguramente te ha pasado alguna vez que tenías un proyecto, un objetivo, algo en particular se lo contaste a alguien y se empezó a enfriar, empezó a tener menos energía, se empezó a pinchar Si eso te ha pasado alguna vez, este video entonces es para vos, para que lo empieces a poner en práctica desde ahora Porque a mí me ha pasado muchísimo, yo en el pasado era una persona que contaba todo, todo se lo iba y se lo contaba a la gente incluso antes de arrancarlo, antes de arrancar un proyecto lo contaba con amigos, con familia, se lo contaba a todo el mundo ¿Y qué pasaba después? Que no lo hacía, no lo terminaba haciendo, no lo llevaba a cabo, se enfriaba, se apagaba o incluso peor, me dejaba llevar por las opiniones de los otros, me dejaba llevar por los comentarios negativos de lo que podía llegar a suceder si lo hacía De hecho todavía recuerdo hoy un proyecto en particular que se lo conté a un amigo esperando la aprobación y mi amigo se puso totalmente serio, le cambió la cara, no lo puso alegre ni en lo más mínimo Más tarde me di cuenta, porque él me lo contó, que tenía cierta envidia por lo que podía llegar a ser y eso es lo que le pasa a muchas personas que le contamos nuestros proyectos que sienten envidia, envidia que nos afecta Por eso fue ahí, fue en ese momento que aprendí que hay ciertas cosas que no hay que contárselas a nadie que hay que mantenerlas dentro de uno, dentro de sí, hasta que efectivamente ceden, que no hay que anticiparlas A mí me encanta muchísimo el dicho que dice que el que quiere encuentra el resultado y el que no, encuentra la excusa Y es así, si te pones a pensarlo es así O encontrar el resultado o encontrar la excusa, no hay otro camino, no hay otra opción Depende en qué lado te parás, de qué lado te enfocás Porque siempre la gente mediocre te va a intentar tirar abajo va a intentar derribar ese objetivo, que no lo logres Y mediocre no es un insulto Mediocre significa la gente que medio cree, que deja las cosas a la mitad que no cree de manera completa, que no tiene fe, como decía en la Biblia En la Biblia decía, si tuvieras la fe del tamaño de un grano de mostaza le dirías a ese monte que se mueve y se movería Quiere decir que no necesitamos grandes dosis de fe Solamente con un poquito de fe ya está, o crees o no crees Y si crees, no te hace falta contárselo a nadie No te hace falta la aprobación de nadie Vas y lo buscas Porque si no lo que va a hacer la gente mediocre es empezar con ese tipo de preguntas Pero, ¿cuánto vas a cobrar? ¿Te van a pagar? ¿Realmente crees que puedes llegar a eso? ¿No son muchos años para alcanzarlo? Todo ese tipo de preguntas que te van a intentar filtrar Te van a intentar derribar y que no logres tus objetivos Pues yo te digo, no lo hacen de manera consciente No lo hacen por ser malas personas o tener maldad dentro Lo hacen de manera inconsciente Para justificar su inacción y poder quedarse tranquilos Independientemente de que la persona te quiera De que sea un gran amigo, un familiar que está siempre a tu lado Puede que de manera inconsciente se quiera quedar tranquilo En la zona de confort Conforme de que no está haciendo sus cosas Y por eso sea que quiere derribarte Que quiere derribar tus sueños Por eso esto no se lo cuentes a nadie Porque te vas a poner palos vos mismo De hecho te cuento Yo, mi canal de Youtube Cuando lo arranqué Durante un año no se lo conté a nadie Prácticamente nadie Se lo conté a tres personas nada más Tres personas que sabía que me iban a tener envidia Tres personas que sabía que me iban a apoyar El resto no se lo conté a nadie Incluso a mis familiares Que me quieren muchísimo Pero que sabía que inconscientemente me podían llegar a afectar Y bueno, lo primero de las cosas Que no tenés que jamás, jamás Pero jamás contar Son tus problemas Sabemos que todo en la vida es creencia Por eso hay que romper con la creencia De que hay que contar todos los problemas a la gente Todas tus cosas a la gente Es una creencia que hay que romper No importa que la gente te recrimine Que te diga Che, ¿por qué no me contás las cosas? Estás cerrado No me contás nada No importa Dejalos que recrimine tranquilos Pero hay que romper esa creencia De que hay que hacer un libro abierto Que hay que contarle a todo el mundo No Tenés que hacer un libro cerrado Que solamente muestra algunas páginas Las páginas que quieren Si te recriminan Es porque en el fondo te quieren controlar Te vas a estar autobocoteando si lo contás Y ya hice previamente Un video sobre el efecto Pygmalion Que es cómo nos afectan las creencias de los otros Esto ya fue demostrado de manera científica Vos no tenés que contar tus problemas Porque tus problemas van a tomar más energía Y las creencias de las otras personas Te van a terminar afectando La forma en la que te ven las otras personas Puede determinar también tu nivel de prosperidad De riqueza De abundancia De salud De amor En tu negocio En tu trabajo En todo Por eso empezá a guardar secretos Empezá a contar menos cosas Lo segundo que no tenés que contar jamás Son las intimidades Y conflictos con tu pareja Los tenés que mantener reservados Ahí A la gente le encanta Le encantan los problemas de pareja Los conflictos Le encanta contarlos Le encanta escucharlos Porque todos los tienen Entonces le encanta saber Que hay más gente en ese momento En ese sentido Pero no Vos tenés que poder respetar A la persona que tenés al lado Tenés que no contar Sus intimidades y conflictos Los choques que tienen entre sí Porque además Todo eso genera envidia Que después en un momento Te pueden atacar Lo pueden usar para atacarte Para dañarte Te pueden generar dudas Mediante sus creencias Pueden meterte en sus paradigmas Todo en la vida Requiere trabajo Requiere esfuerzo Incluso ganar dinero Incluso el amor Las relaciones de pareja Requieren esfuerzo Y los conflictos Siempre van a estar Son una parte natural Entonces no lo tenés que andar ventilando Porque los conflictos Se solucionan No se ventilan Déjamelo ahí en los comentarios Si te gustó Decime Los conflictos se solucionan No se ventilan Y acá Hay un tip fundamental Porque la energía Queda almacenada Siempre en los lugares Entonces siempre que vayas a tener Una discusión Tiene que ser afuera Afuera de la casa Para que toda esa energía negativa No quede almacenada adentro Puede ser en un parque Una plaza En la vereda Pero no adentro del lugar Después lo siguiente Que no tenés que contar jamás A nadie Son los secretos Que te hayan confiado No podés Traicionar A la persona Que te ha contado un secreto Tenés que tener principios Honestidad Ser una persona honesta Si te han contado un secreto Guardarlo Y yo te digo Esto cambia Cuando vos cambias Garantizado Y yo te digo así Porque lo sé Porque me pasó Porque yo en el pasado No era una persona confiable No podía encontrar nada Porque yo iba Y lo contaba En un momento de debilidad Iba y se lo contaba la gente No fue hasta que yo cambié Hasta que inicié mi camino De crecimiento personal Que empecé a ser más reservado Más cuidadoso con las cosas Que empecé a ser una persona confiable Que me podían rotar cosas Porque sabían que las iba a guardar Cuando yo cambié Cuando yo hice el cambio Fue ahí también Cuando cambió este aspecto Después el cuarto Que nunca 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 Pero este sí Que nunca Le tenés que contar a nadie Es el dinero que ganás Porque esto puede ser dos cosas O generar envidia O que se acerquen a vos Por interés Por dinero Para luego pedirte Y esto no querés que suceda Ni que te envidien Ni que se acerquen a vos Para después pedirte algo Porque yo te digo El dinero Es una medida del éxito Junto con el amor Junto con la salud Junto con el ascenso En tu carrera En tu negocio En tu trabajo Es uno de los aspectos Tomados Para el crecimiento Y el éxito Entonces Si las personas saben Cuánto ganás Van a conocer Una parte de tu nivel de éxito Y te pueden llegar a envidiar Entonces mejor Cerrado No contárselo a nadie Ni tampoco Andar buscando excusas Motivos Porque eso es lo que busca la gente Cuánto ganás Para saber Si ellos pueden hacerlo Si ellos están acordes O no Y yo te digo Hay muchísima gente Que llegó desde abajo Yo siempre pienso Por ejemplo En el caso de Carlos Tevez Jugador de fútbol Que creció en Fuerte Apache En un ambiente totalmente tóxico Y hoy tiene millones Tiene talento Y lo puede aprovechar Por eso te digo Cuidado con contar el dinero que tenés Y ganás Después la siguiente Que jamás debes contar Son tus sobras de caridad Tenés que hacerlo por vos Y por la gente a la que estás ayudando No para lavar tu imagen No para lambrear No para el resto Para el que dirás Lo peor que podés hacer Es andar contando cuánto ganás A cuánta gente ayudás Lo tenés que mantener en vos Tenés que hacer las obras de caridad Porque realmente lo deseás No por otra cosa No por tu imagen No por lo que vayan a pensar De hecho Me pasó el otro día Que salí a comer Y empezaron a pasar personas Que estaban pidiendo Pidiendo dinero Esas personas que no tienen Agarré la billetera Y le di todo lo que tenía Me quedé sin nada en la billetera Y después Cuando salí con un amigo No tenía plata No tenía efectivo Para poder pagarle Y automáticamente Una parte de mí Quería alardear Quería decir No, no tengo efectivo acá Porque lo doné todo Porque lo di Pero después Me acordé de todo esto Y dije no Le dije ¿Sabés qué? Pásame tu número de cuenta Yo después te transfiero Te envío dinero Pero no iba a andar contando Que lo doné Que lo di Que lo regalé Ni tampoco por supuesto Iba a andar contando el monto Menos que menos Y por último Lo último Que jamás Pero esto sí te digo Jamás Jamás Tenés que contarle a nadie Son tus sueños Porque las personas con envidia Son destructoras De sueños No quieren que lo logren No quieren que llegues Te van a querer frenar Te van a querer mantener En su zona de confort Todo el mundo sueña Todo el mundo tiene sueños Metas Objetivos Pero no todo el mundo Lo alcanza Porque alcanzar los sueños Requiere ejercicio Requiere perseverancia Esfuerzo Requiere sacrificios Requiere días Noches enteras De sacrificios Requiere resignar cosas Para poder alcanzar Todos tus sueños Y metas Este video Por ejemplo Yo lo estoy grabando ahora 25 de diciembre Cuando el 24 fue navidad Cuando un montón de gente Sale a bailar Sale a fiestas Sale a discotecas Yo estoy acá Sentado Grabando Porque sé que requiere esfuerzo Por eso Nunca, nunca, nunca Vayas a contarle a la gente Tus sueños Si te gustó el video No olvides de suscribirte Activar la campanita Y mirar este video Que te voy a dejar acá en pantalla Para seguir aprendiendo Más temas de crecimiento personal Y empezar a cambiar tu vida Ahora Ya No olvides de suscribirte Bes catalás No olvides de suscribirte Y sentirla No olvides de suscribirte ¡ converted